¿Qué significa esta estrofa? Debes en mes con tu acuarela Pintas jirones de ciruela Que van a dar hasta el colchón Y es muy especial ese tema Porque habla de un periodo de la mujer Tenés que entender también las letras de Arjona No es tan sencillo como la gente dice ¿Qué quiere decir eso? Se la quiere agarrechar, se la quiere sacar toda sangrada de la cama ¿Qué es eso? Para mí no cabe darle claro ese chabón Habla cualquier cosa ¿Qué es lo que pasa? Que la fotocopia de nuestro amor Sale ahora borrosa En blanco y negro y sin color Tiene problemas de contraste Y es poco lo que se lee Nuestro amor se ve mal Tiene problemas de definición A nuestro amor Le hace falta tonel No andan a cero De nuestra pasión Vamos a escañear De nuevo nuestras... Carlos Larjona Jiménez Y vuelve a tener El color Carlos Larjona Jiménez Un cantante cuyo estilo Supo darle a un público expectante Lo que esperaba Y al otro también ¿Quién es Arjona? Un grande Un maestro No te lo puedo calificar con otras palabras Porque es un grande Me encanta Es un puto ese Careta totalmente Te digo acá careta